Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este momento de oración, meditación y estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, nuestra Madre, con el método propuesto por San Luis María Griñón de Monfort. San Luis María Griñón de Monfort dejó un tratado de la verdadera devoción a la Virgen María y es a través de ella que nos consagramos a Jesucristo. Así que antes de continuar vamos a invitar al Espíritu Santo que debe ser siempre nuestro director y guía en todo momento. Vamos a pedirle que nos ilumine y nos dé la gracia de seguir este camino, este estilo de vida que Luis María Griñón de Monfort nos propone que no es otra cosa más que una propuesta del Espíritu Santo, un camino de santidad. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras, por todo lo que hagas de mí y te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo otra cosa más que esto. Dios mío, pongo mi alma entre tus manos, te la doy Señor con todo el ardor de mi corazón, porque te amo y es para mí necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, sin reserva, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Y bien, amigos oyentes, continuamos con esta primera etapa para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima. Y hablábamos en la, en el espacio pasado, que cuál es el camino para realmente consagrarnos al Señor, pues en este espacio vemos este que nos propone el Señor a través de San Luis María Griñón de Montfort, que es abandonar el espíritu del mundo, luego el conocimiento de nosotros mismos, luego el conocimiento de María y de Jesucristo. Estamos en esta primera etapa de abandonar el espíritu del mundo, lo cual nos tomará más o menos tiempo de acuerdo a qué tanto nos habíamos separado de este buen Dios. Ya veníamos conociendo cuál es el espíritu del mundo y cuál es el espíritu de Jesucristo, y estábamos viendo que después de la oración, la más perfecta que es la misa, y vivirla como se debe vivir, debería haber un fruto en nuestra alma. Y ese fruto principalmente debe ser el amor, debe ser una manifestación de esa presencia real de Cristo en mi corazón. Y para ello habíamos visto que había que hacer conciencia de vivir las partes de la misa, no solamente ir por la comunión, no solamente ir para hacer tertulia, para un encuentro de comunidad que también es válido y que también se hace necesario e importante en el camino espiritual. Nosotros no somos personas o los seres humanos, no son seres para vivir separados, en soledad, cada uno por su lado, no. Nosotros hemos sido creados para vivir en comunidad, en familia, papá, mamá, niños, primos, tíos, abuelitos, todos unidos, quizás no todos bajo el mismo techo porque cada cual se va casando y va formando un nuevo hogar y eso es lo que conforma una sociedad. La familia es la base de la sociedad, eso no lo podemos perder de vista y es algo que en este momento se nos está tratando de decir que no lo es. Que familia es cualquier cosa, una persona con un perro, una persona con un gato, y la verdad que no es así, no es así. Incluso los psicólogos han entrado en el juego de que la compañía debe ser un animal y entonces hemos caído en ese asunto de darle un lugar al animal como si fuese una persona. Todo esto son desórdenes de nuestro comportamiento y desórdenes de nuestra relación con Dios. Incluso hemos formado un Dios a nuestra manera, unos mandamientos a nuestro estilo y decimos que el Señor nos quiere felices, entonces si yo soy feliz haciendo esto o aquello, está bien. Y no es así. Bueno, entrando en este ambiente de querer ser realmente hijos de la Virgen María, y a consagrados a ella, para hacernos hermanos de Jesucristo, coherederos con Cristo, como dice San Pablo, debemos hacer ese camino de amor. Para hacer ese camino de amor, Cristo nos va dando la pauta. Él dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y efectivamente así lo es. Y otra cosa que nos dice el Señor, y debemos recordar constantemente, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos de Cristo, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de Dios Padre, necesitamos de la Virgen María, de los santos, de nuestros amigos espirituales. Necesitamos de una vida en comunidad. No nos dejemos apartar de nuestras familias. Tengamos plena conciencia y responsabilidad de nuestras vidas de familia, de nuestros encuentros familiares. Mantengámonos unidos como familia, porque es allí donde nosotros nos fortalecemos en el amor, en el tolerar las diferencias entre las personas, en el tolerar los defectos, en el aceptar los estilos de vida de los otros. Es ahí donde se va probando el amor. Es una mentira que se dice que no necesitamos de obras, solo de la fe. Eso dicen los hermanos separados, Martín Lutero. Nosotros, en la Carta de Santiago se nos dice que una fe sin obras no tiene sentido. Porque, ¿de qué otra manera yo manifiesto el amor, el encuentro personal con Cristo, sino es amando al otro, haciendo el sacrificio por el otro, haciendo un favor a una amiga, a un hermano, a mi hermana, a mis padres, a quien lo necesite. No solamente es en el amor conyugal y con los hijos, no. El amor se debe manifestar en toda la extensión de la palabra. Y debe ser en todo momento, hora y lugar. Con el Señor que va conduciendo el auto al lado mío, que va lleno de enojo, que quiere pasarme a la brava, etcétera. Con todas estas personas, con todo mundo, yo tengo que demostrar que Cristo ha entrado en mi corazón, en las sagradas especies del pan y del vino. Que yo he salido de la misa, pero que la misa no ha terminado, sino que continúa la misión. Y haciendo conciencia de eso, yo voy formando y voy contribuyendo a un mundo mejor, a un mundo solidario, a un mundo que quiere compartir, que quiere ser de todos de manera personal, pero también de manera comunitaria. No puedo perder mi identidad como ser humano, único e irrepetible, como tampoco puedo perder el sentido de comunidad. Y el Papa Francisco nos hace un llamado muy regularmente, muy seguido, a la fraternidad, a la paz, a la solidaridad, al compañerismo, al aceptarme y aceptar al otro, al perdonar. Yo necesito ser perdonada, pero el Señor bien nos dejó una condición en la oración del Padre Nuestro. Perdóname como yo he perdonado. ¿Por qué lo hizo? Porque sabe y conoce nuestro corazón. Somos supremamente egoístas y queremos que nos perdonen, pero nos cuesta perdonar. ¿Cómo intentar hacer ese camino? No hay una fórmula precisa, porque como el Señor no repite ni personas ni experiencias, mi encuentro personal con el Señor no se volverá a dar en la historia de la humanidad. Mi relación con Cristo es personal y única, a sí mismo la suya. Pero sí podemos tener ciertas pautas, no solamente a través de las Sagradas Escrituras, que son las primeras, las principales que debemos mirar, seguir, leer y meditar, sino a través de la vida de los santos, a través de leer su historia, su biografía, cosa que para mí es supremamente importante, para mí. leer la historia de los santos, porque de ellos aprendo muchísimas cosas, muchos modos de encontrarme con Jesús. Y la verdad que a mí me ha fortalecido grandemente. Entonces, ¿cómo hacer este camino hacia Cristo? Vuelvo y les digo, será una manera muy personal, pero hay unas pautas generales que podemos seguir. En el libro del camino hacia Dios, camino de unión con Dios, el Señor nos enseña que, yendo a sus pies, rodillándonos frente a Él, a los pies de la cruz, nos vamos encontrando y acercando a ese corazón de Jesús. Y dice, Llegamos al corazón del Señor a través del pasaje abierto por la espada, es decir, la herida de su costado. Una herida que nos relata muy bien a través de Sor Faustina, y nos deja un dibujito, una imagen de Él, para que, a pesar de las críticas, de que adoramos imágenes y todo eso, ¿por qué será que el Señor nos deja la imagen visual? Eso tendría que preguntarse el hermano separado, que juzga el tema de las imágenes, ¿por qué el Señor se manifiesta a través de las imágenes? Estatuas que lloran, sangre, estudiado por los científicos, comprobado, y esa sangre es la misma de un joven de 33 años, un joven llamado Jesús, que dio la vida por usted y por mí. Todos esos grandes misterios de nuestra santa iglesia católica, no le enamoran, no le hacen ver que la verdad está ahí, independiente, y habría que hacer una separación del pecado de nosotros mismos, claro, no somos coherentes, y dañamos la fe de otros, desde el más alto hasta el más bajito, en rangos, no hemos sido coherentes, y el llamado de la santidad es a ser coherentes, testigos fieles de Cristo, a no negarlo con nuestros actos. Sigo leyendo, este pasaje es un camino, un proceso necesario, que transforma nuestros corazones, de ser suelo rocoso, duro e infértil, a ser corazones dóciles y tiernos. Este proceso es muy doloroso, porque nuestro corazón ha de ser traspasado como el de Jesús y María. María también fue traspasada por la espada del dolor. ¿Qué madre nos sufre al ver a su Hijo como lo vio María? ¿Qué madre nos sufre como nos ve la Virgen María a nosotros? Desordenados, desaplicados, errando en el camino, adictos, prisioneros de vicios, de desórdenes en la sexualidad, y fuera de eso, reclamando derechos que no tenemos. María sufre con su Hijo Jesucristo. Estos dos corazones están traspasados por el dolor de ver a sus seres más queridos, equivocados, heridos por el pecado y hiriéndose cada vez más. Es un combate espiritual, pero deberíamos tratar de visualizarlo. Visualicemos cómo puede estar nuestro corazón. ¿Qué tantas heridas tiene este corazón? Y es así como en este camino, dice el Señor. Este proceso es doloroso, porque nuestros corazones han de ser traspasados, como los de Jesús y María. Conforme nos preparamos para entrar al Sagrado Corazón, la curación de nuestras heridas entra en un nivel más profundo, y somos tentados a encontrar excusas para desistir y seguir a Jesús desde la distancia cómoda. Necesitamos perseverar unidos a nuestra Madre María. Ahora me acuerdo de lo que decía Santa Teresa. Cuando ella escribe las moradas, el castillo es el alma, y nosotros rondamos afuera del castillo, en la época en que ella escribe había muchos castillos. Adentro estaba el Rey. Pues así debería estar el Señor. El castillo es el alma, y Cristo debería ser el Rey de esta alma. Pero yo, mi alma, está afuera del castillo. Está embelesada con la maleza de afuera del castillo. Sin darme cuenta que adentro está lo mejor. Tengo miedo de encontrarme conmigo misma. Tengo miedo de estar sola con Jesús. Es que no estoy sola. Esa parte es la que se nos ha olvidado. No estoy sola. Debo entrar convencida de que me encontraré con Jesús. Que mi alma está oscurecida por el pecado. Que mi alma está sucia, podría decirse también. Que mi corazón está herido porque me han herido, y porque yo también me he herido. Y esas heridas son las que Jesús quiere sanar. Y entra allí un proceso que se llama perdón. Yo no lo podía entender. A mí me hablaban de perdón, y yo decía, yo no tengo que perdonar. Yo no tengo rencor hacia nadie. Y no es que no me hayan herido. No es que no me hayan hecho daño. Mucho. Pero yo nunca he tenido rencor contra esas personas. Ni cuando estaba en medio del sufrimiento, tenía rencor con la persona que me hería. Por eso me costaba muchísimo entender el tema del perdón. No había claridad en mí para comprender qué era lo que yo tenía que hacer. Por qué yo tenía que perdonar. Y me esculcaba porque lo que se decía era que si usted recuerda con dolor o con rabia, con rencor, entonces no ha perdonado. Y en mí solo se daba un recuerdo con dolor, pero no con rencor, porque nunca lo había habido. No lo iba a ver ahora que ya no sufría eso. Entonces yo me quedaba atascada allí, buscando en algún momento. Yo sentí rencor por esta persona. En algún momento le deseé mal. Pues no, no ocurría eso en mí. Entonces yo concluía, yo no tengo nada que perdonar. No tengo que hacer proceso de perdón. Y un buen día el Señor me explicó esto. Cuando te hieren, aunque no sientas rabia, ni rencor, ni deseo de venganza por el otro, de todos modos te han herido. Y esa herida necesita ser curada, sanada, confrontada con la medicina. Y entonces, bueno, me hacía una analogía de un accidente que yo había tenido, etcétera. Pero lo importante es que yo luego lo logro, y es lo que me parece importante para ustedes, no mi historia personal, sino lo que Jesús quiere que hagamos cuando meditamos en su dolorosa pasión. Jesús es herido en el cuerpo. O sea, Él recibió latigazos, recibió escupetazos, bofetadas, burlas, ultrajes. Cargó una cruz pesada. Su hombro perdió su piel. Y el peso de la cruz lo hacía caerse. Estaba agotado. Había pasado una noche de amargura y de dolor. Jesús en esas heridas no se llena de rencor. No se llena de amor, sino de pasión por nosotros. Y hablábamos en otros espacios del amor ágape y del amor eros, que tienen que ir unidos. O sea, es que no son dos amores, es un solo amor, y la manifestación de ese amor verdadero tiene esos dos componentes. Sino que el mundo nos enredó y nos separó. El eros del ágape. Y eso es lo que debemos aprender a hacer. Unir otra vez. Volver a la verdad que es Cristo. Y para eso lo mejor, el mejor ejercicio es pensar, meditar, palabra que nos corresponde a nosotros, que es nuestra. Meditar, pensar, repensar, imaginarnos a Cristo recibiendo latigazos. Ver las heridas del cuerpo de Cristo. Y cuando veo esas heridas del cuerpo de Cristo, me uno a Él en las heridas que me han hecho a mí. Y ahí pude hacer el clic. Claro, esta herida que yo tengo necesita ser sanada, como yo quisiera sanar las heridas de Cristo. Cuando logré adentrarme en el costado de Jesús, cuando logré unirme a Cristo en su sufrimiento, en su dolorosa pasión, encontré la necesidad del perdón. El perdón es sanar la herida. El perdón, más que para el otro, es para mí misma. Necesito ser sanada, sanar la herida, curarla, ponerle vendas. Y Cristo quiere hacer eso. Y el demonio nos engancha pensando en el que me hirió, en el que me hizo esto, en lo que me dijeron. Ya no más pensar en eso que me dijeron. Ya no más referirme a esa persona. Digamos que podría ser un acto de egoísmo. Ahora me voy a adentrar en mí y me voy a unir a Cristo. Voy a meditar unida a Él, herida por alguien, sin pensar en ese alguien ni cómo fue la herida. Estoy herida y necesito ser sanada. Cuando logré hacer eso y adentrarme en el costado de Jesús, empezó un proceso maravilloso. Empezó un camino de encuentro con el amor y se restaura la dignidad del ser humano. Se restaura mi relación con Cristo. Se restaura mi yo que se había perdido. Porque cuando la persona es maltratada, humillada, ultrajada, pisoteada, deja de verse como lo que es y entra en las mentiras del demonio. El gran mentiroso, como lo llama Jesucristo, el padre de la mentira, utiliza las heridas que me han hecho para desvirtuarme de la verdad de lo que soy. Y cuando me dejo enganchar en eso, y yo creo que nos ha pasado a todos, entro en resentimientos, en rencor. Y en mi caso no entré en resentimiento ni rencor, pero sí entré en una tristeza y en una desolación. E iba a misa a diario. Recibía a Cristo, pero salía igual porque no sabía hacer este proceso. Por eso es que yo creo que el Señor en este tiempo tan difícil, tan complejo para todos nosotros, Él se está manifestando grandemente a través de nuestros sacerdotes y de muchos laicos comprometidos serios que nos están enseñando esto. Hay que adentrarse en el corazón de Cristo. No nos está diciendo nada nuevo, solo que habíamos perdido el camino. El mundo nos había engañado. Continuamos en el otro espacio. Bendiciones.